Y con una estación móvil interactiva, el área metropolitana y el Parque Explora buscan crear conciencia en la ciudadanía sobre el cuidado del aire y los múltiples factores de contaminación en el Valle de Aburra. En la exposición habrá diversas actividades interactivas que explican la problemática de la calidad del aire. Esta estación estará en el Parque Explora, pero también viajará por los 10 municipios del Valle de Aburra. Hoy en el Explora estará la estación móvil interactiva de calidad del aire. Vamos a estar por todo el Valle de Aburra. Lo que queremos es que el próximo año tengamos, además de esta experiencia interactiva móvil, tener una experiencia fija también en el Parque Explora, que la puedan visitar todos los colegios, los niños, las niñas, los jóvenes, en todo el territorio metropolitano. A partir de mañana la exposición irá de gira durante seis meses en parques y colegios de los 10 municipios. Va a haber intervenciones en toda clase de espacios públicos, centros comerciales, parques, bibliotecas, etc. Y la idea es que las personas participen, contribuyan, aporten también, porque finalmente esto es una conversación que es la conversación de todos. Esta estrategia educativa tuvo una inversión cercana a los 1.500 millones de pesos. Gracias.